¡Hermanita! En nuestro país, a diario la delincuencia se apodera de nuestras calles. ¡Vame a hacer un live, ven! Ya estamos cansados de la maldita delincuencia. Mira, mira, yo no vine a discutir. Solo quiero que me diga dónde está mi hijo. ¡Auncilio, me quieren viola! Papi, tú eres un delincuente. Cuando la policía no te necesite, morirá tirado con una basura en la calle en un intercambio de disparos. Aquí solo hay una manera de retirarse, que es en un intercambio de disparos. ¿Tú quieres ser el próximo?